Bien chicos, vamos a resolver entonces la evaluación diagnóstica de cardiología. En la primera pregunta nos dice el número de compresiones óptimas en la reanimación cardiopulmonar. Recuerden que las óptimas es de 100 a 120 por minuto. La diferencia es la relación de compresión-ventilación. En el caso del adulto siempre es 32. En el caso de los niños, en el caso de los lactantes, ahí sí cambia. Si es un reanimador es 32. Si es dos reanimadores es 15-2. Esa es la diferencia. Y también la profundidad de compresiones. En el adulto se comprime 5 a 6 centímetros el tórax. En el niño hasta 5 centímetros. Y en el lactante hasta 4 centímetros. Pero en lo que es la velocidad de compresión en todos siempre es 100 a 120 por minuto. Acá miren la profundidad en el lactante. Recuerden es 4 centímetros en lactante. En el niño es 5 y en el adulto es de 5 a 6 centímetros. Paciente hipertenso con osteoporosis, paciente hipertenso de raza afroamericana, paciente hipertenso adulto mayor. El de elección va a ser las teacidas. ¿Correcto? Teacidas. Diabetes, perdón, yecas en falla cardíaca, diabetes, proteinuria, microalbuminuria, paciente con infarto, paciente con hipertrofia, ventrículo izquierdo. Ahí los yecas van de elección. Los calcioantagonistas van cuando nos dicen fenómeno reino, angineprin metal. Ahí los calcioantagonistas son de elección para controlar la presión arterial. Perdón. Bien. Varón de 25 años que presenta cuadro insidioso de Disney a pequeños y medianos esfuerzos. Al examen, miren, fiebre, palidez, hemorragia en astillas, soplo, vaso aumentado de tamaño. Ojo con esta triada, fiebre, soplo, esplenomegale. Deben pensar en endocarditis. Fiebre, soplo, esplenomegale. Pensar en endocarditis. Y más si les dicen hemorragia en astillas, las llamadas manchas de Roth, los nódulos de Osles, las lesiones de Haneway. Todo eso nos indica endocarditis. La fiebre reumática no. Fiebre reumática, acuérdate de los criterios de Jones, ¿no? Carditis, artritis, nódulos, sucutáneos, ¿no? Corea de Sindenham y eritema marginado. Ya, acuérdense. La fiebre reumática es otro cantar. Nos dicen antecedente de faringitis aguda bacterial. Fármaco antihipertensivo contraindicado en fallas sistólicas son los calcioantagonistas. Están contraindicados en fallas sistólicas porque generan edema y eso descompensa. Los diuréticos, como las teacides, están contraindicados en gota, en dislipidemia. Los yecos y los árados están contraindicados en el embarazo, en la estenosis bilateral de la arteria renal. Los beta-bloques están contraindicados cuando hay asma, cuando hay EPOC, cuando hay enfermedad arterial periférica. Pero no en falla sistólica. Recuerden que en falla cardíaca podemos utilizar beta-bloque, ¿no? Acuérdense, comen bistec la anemotecnia, ¿no? Carbedilol, metoprolol, bisoprolol y nevivolol. Acuérdense que esos beta-bloques se emplean en falla cardíaca y bajan la mortalidad. Los contraindicados son los calcioantagonistas. A ver, ¿qué clase funcional es? Nos dicen, severa limitación en su estabilidad física, pero que mejora con el reposo. La actividad física menor provoca disney. O sea, es muy limitante, ¿no? Claro, clase 3. Porque si tuviera el reposo sería clase 4. A moderados esfuerzos sería 2, ¿no? Por ejemplo, corre, le da disnea, eso sería 2. Pero acá en menores esfuerzos, camina, por ejemplo, le da disnea, eso es 3. Y el 1 es asintomático, ¿no? El 1 es asintomático. A ver acá, hipertensión refractaria, ataques de pánico, metanefrinas altas, ¿no? Les dicen ácido vanil mandélico elevado. Con su triada, palpitaciones, cefalea, diaforesis. Miren, palpitaciones, cefalea, diaforesis, metanefrinas, hipertensión, feo cromósito. Hay que tomar una tomografía para ver el tumor en la médula suprarrenal. No, hipertensión renovascular les van a decir soplo abdominal. Soplo abdominal. Por una estenosis en la arteria renal. ¿Cuál es el medicamento de elección en la arritmia tipo torsais de poins? Claro, el antiarrítmico, ¿cómo tratamos un torsais de poins? Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. No, gluconato es para una hipercalemia severa, ¿no? Gluconato de calcio. Recuerden que el torsais de poins, su principal factor de riesgo es QT largo, ¿no? Más de 0.45 segundos. Y eso, ¿quién lo produce? El calcio bajo, el magnesio bajo, el potasio bajo. Recuerden, los electrolitos bajos prolongan el QT y eso genera torsais de poins. ¿Qué más? La citromicina, la hidroxicloroquina, el moxifloxacino, los antidepresivos tricíclicos, la terfenadina, sotalol, miren, procainamida. Entonces, estos fármacos, ténganlo en cuenta, porque prolongan el QT y pueden dar torsais de poins. Pregunta de histología. Estología, el músculo estriado del corazón, el músculo cardíaco que presenta los famosos discos intercalados. Y eso permite que el corazón actúe como un sinsitio, o sea, como un todo y haya una contracción, ¿no? El mecanismo fisiopatológico principal en el shock séptico, ¿cuál es? ¿Disminución de los factores de coagulación? No. Recuerden que el shock séptico, bueno, la sepsis provee de producir un citer. Recuerden que la causa más frecuente de coagulación intravascular diseminada es la sepsis. Pero el mecanismo principal es que, por ejemplo, en una infección, sepsis, ¿no es cierto?, sobre todo por gran positivos, luego en segundo lugar gran negativos, luego están hongos, cándida, por ejemplo, virus, como influenza, generan una vasodilatación generalizada por sus toxinas. Y eso, ¿qué hace? Disminución de la resistencia vascular periférica. Baja el gasto, no. Al inicio, como cae la resistencia, al inicio aumenta el gasto. Por eso le llaman el shock hiperdinámico, el shock con piel caliente, ¿no es cierto? En la insuficiencia congestiva, ¿cuál es el criterio mayor para el diagnóstico? En la insuficiencia cardíaca congestiva, los criterios mayores, ¿no es cierto?, la mnemotecnia, recuerden, es predices, ¿no es cierto?, predices, criterios mayores. A ver, hablamos, ¿no es cierto?, de la presión venosa central aumentada, hablamos de lo que viene a ser el reflujo hepatoyugular positivo, hablamos del edema agúe pulmón, hablamos de la disnea paroxística nocturna, ¿no es cierto?, hablamos de lo que viene a ser la injurgitación yugular, hablamos de lo que viene a ser la cardiomegalia, ¿no es cierto?, hablamos de lo que es la, lo que vienen a ser los estertores o crépitos y el tercer o cuarto ruido, ¿no es cierto?, tercer o cuarto ruido, ya vienen a ser los criterios mayores de Framingham para insuficiencia cardíaca, por eso, ¿quién entra acá?, disnea paroxística, edema es menor, tono nocturna, disnea mediana, disnea paroxística nocturna, esos son los criterios mayores, recuerden. Paciente que tuvo infarto, ¿no?, y nuevamente tiene dolor de pecho, ¿cómo podemos comprobar que se ha reinfartado?, para eso es este marcador, CPKMB, claro, CPKMB nos comprueba que se ha reinfartado, porque recuerden que esta se empieza a elevar a las 4, 8 horas, alcanza su pico a las 24 horas, pero cae a las 48 horas, entonces tiene una elevación y una caída aguda, a diferencia de la astropónica, que se elevan a partir de las 4 horas y permanecen elevados hasta 10 a 14 días, entonces no nos va a decir si se ha reinfartado, porque tiene una elevación sostenida, el que nos dice mejor es el CPKMB. Paciente de 55 años, 4 horas presenta dolor torácico de tipo angina, ¿no es cierto?, dolor referido en el miembro izquierdo, cara lateral. Bueno, ¿cuál sería la secuencia en el manejo de este paciente? Bueno, como es un cuadro agudo, síndrome isquémico coronario agudo, pues está con 4 horas de dolor, o sea, más de 20 minutos, ¿no?, se está prolongado, en un cuadro agudo lo primero es ABC, primer estudio en los primeros 10 minutos, electrocardiograma, y los biomarcadores, pues, ¿no?, las troponinas. Con eso evaluaría un paciente con un cuadro isquémico coronario. El EKG nos va a clasificar, ¿no?, si es ST no elevado o ST elevado. Y las enzimas nos clasifican ST no elevado con enzimas negativas, angina inestable, con enzimas positivas, infarto no Q. Y él, obviamente, el ST elevado va con enzimas positivas, porque hay necrosis, y este es el que da el infarto con onda Q. Pues nos permite clasificar. Y de acuerdo a eso damos el tratamiento. ¿Cuáles son los fármacos que reducen la mortalidad en falla cardíaca? Hemos dicho los YECAS, los SARA2, que son típicos antiremodeladores, los BETA-BLOCK, acuérdate, el mejor CARBEDILOL, la ESPIRONOLACTONA, SACUVITRIL, ¿no es cierto?, SACUVITRIL, BALSARTAN, ¿no? Son los que bajan la mortalidad en pacientes con falla cardíaca. Cerca de lo que nos dan es ENALAPRI. Causa más común de embolia de origen cardíaco, ¿no? Un cardioembolismo, recuerden, fibrilación, que se presenta en pacientes con estenosis mitral, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, o sea, cualquier paciente no hace FA. Los pacientes que hacen FA son pacientes adultos mayores que tienen una cardiopatía. Joven deportista de alta competencia y tiene muerte súbita, ¿no? Futbolista, atleta, ¿no? Y tiene muerte súbita es la miocardiopatía hipertrófica, que genera arritmias ventriculares y eso genera la muerte súbita. No, la miocardiopatía dilatada genera falla cardíaca, es la principal causa de trasplante cardíaco en gente joven, ¿verdad? Pero no da muerte súbita. La que da muerte súbita es la miocardiopatía hipertrófica porque genera arritmias ventriculares, ¿no? Recuerden que eso está asociado a ataxia de Friedrich, tiene el pulso bisferiens, recuerden la miocardiopatía hipertrófica, diferencia de la dilatada, el pulso dicroto. Primero, fiebre reumática, criterio primario o mayor, ya hemos dicho la mnemotecnia, ¿no? Cáncer, C de carditis, A de artritis, N de nódulos, C de corea y eritema marginal. ¿Quién es criterio menor? Fiebre. Todo lo demás, fiebre, artralgia, es criterio menor, PCR, BCG elevado, criterio menor. Acuérdense de esos criterios de Jones, criterios mayores, cáncer, la mnemotecnia. ¿Cuál de los siguientes fármacos constituye el antihipertensivo de elección si tenemos un paciente diabético que tiene hipertensión proteinórica? ¿Quiénes son los grandes antiproteinóricos? YECAS. Enalapril, captopril y sinopril. No hay YECAS, sus hermanas, ¿no? ¿Quiénes son las hermanas? ARA2. Los Sartan, Balsartan, Candesartan. Recuerden que van de la mano, YECA o ARA2. Lo que pasa es que los ARA2 cuestan más, ¿no? Por eso los YECAS son baratos y son buenos. Ahora, si el paciente tiene tos, si el paciente hace angioedema, ya no puedo usar YECAS y en esos casos uso ARA2. O sea, ARA2, lo indicamos cuando hay intolerancia a los YECAS. ¿Cuál de los siguientes tratamientos muestra un manejo incorrecto? A ver, paciente hipertenso con taquicardia, si tiene arritmias, ¿le doy beta block? Correcto. Hipertenso con tos secundaria YECA, ¿le cambio a ARA2? Eso está bien, pues. Le doy ARA2 cuando no tolera a los YECAS por su efecto adverso más frecuente que es la tos. Hipertenso coronario, o sea, tiene angina, ¿qué le doy? Beta block o calcio antagonistas, porque son antianginosos, ¿verdad? El beta block, el calcio antagonista son antianginosos. Disfunción ventricular izquierda, ¿qué es? Falla cardíaca. ¿Qué le doy YECA cuando hay falla cardíaca, hipertrofia ventrículo izquierdo? Hipertenso con falla renal severa, ¿le doy hidrocloretoacida? No. Si es la falla renal severa que tiene tasa de filtración menos de 30, los niveles de potasio elevados, ahí es el calcio antagonista. Ahora, si la tasa de filtración en el paciente con falla renal es más de 30, o los niveles de potasio son normales, ahí el que controla la presión en un paciente con enfermedad renal crónica son los YECAS. Miren la diferencia. Varón de 85 años, no tolera intolerancia al esfuerzo y tiene ortomnea, fibrilación auricular, miren, fracción de acción baja, espesor de la pared disminuido. ¿Qué tipo de miocardiopatía tiene? Claro, la dilatada, la dilatada es la que da falla cardíaca sistólica y si se asocia con una arritmia es con la fibrilación auricular, la dilatada. Y como es falla sistólica, porque la pared está delgadita, la fracción de eyección está reducida, pues menos del 50%. En cambio, la hipertrófica da falla cardíaca diastólica, recuerden, con falla, fracción de eyección normal, y se complica con arritmias ventriculares, por eso hace muerte súbita. Y la restrictiva, producida por amiloidosis, también da falla diastólica. Falla diastólica, la causa más frecuente de miocardiopatía restrictiva, es, recuerden, la amiloidosis. Y acá acuérdate de tu signo de Cusmaúl, que al igual que la pericarditis constrictiva, acuérdate de tu nemotecnia Cusmaúl, pecó por mirón. Pericarditis constrictiva y miocardiopatía restrictiva, dan signo de Cusmaúl. Paciente, 55 años, dolor retroesternal súbito, intenso en el EKG, onda Q, ST elevado, ya, es un psica ST elevado, en D2, D3, ABF, o sea, cara inferior, o diafragmática. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y qué fármaco usaría? Entonces, no es un tromboembolismo, pues, es un infarto, ¿verdad? Ahora, doy heparina o trombolítico. Es un ST elevado, por lo tanto, hay que dar reperfusión. Lo mejor sería angioplastía, pero no nos dan trombolíticos. Trombolíticos, los activadores del plaminógeno tisular recombinante, alteplast, tenetoplast. No, eso, digamos, es mejor, ¿no? Porque es terapia y reperfusión. Ahora, no quiere decir que no le vamos a dar heparina. Heparina, sí, hay que dar anticoagulación, antiagregación, pero lo más importante, recuerden, es reperfusión. Causa más frecuente de shock cardiogénico, el infarto. Cuando el infarto necrosa más del 40% del ventrículo izquierdo, produce shock cardiogénico, que va con índice cardíaco bajo, menos de 2.2, edema, hue, pulmón, hipotensión. Ahí hay que pensar en shock cardiogénico. Cuando el paciente con infarto hace edema o de pulmón y además de eso, hace índice cardíaco bajo o hipotensión. ¿Ya? Recuerden lo primero, norepinefrina o ya, bueno, dopamina, dobutamina, etcétera, ¿no? O sea, hay que dar inotrópicos para levantar la función cardíaca. Retinopatía hipertensiva, exudados, hemorragias, 3, ¿no? Uno es vasoconstricción arteriolar, dos es cruce arteriovenoso, hilos de cobre, de plata, cuatro edema de papila, cinco no hay, ¿no? Es un distractor. Tres es exudado, hemorragio. Paciente con falla cardíaca, el tercer ruido, el tercer ruido indica un corazón delgadito, dilatado, por lo tanto, el tercer ruido nos indica falla en la sístole, pero se produce por el llenado rápido, ¿no? Cuando se da el llenado rápido, vibra la pared ventricular que está delgada y eso genera el tercer ruido. El tercer ruido se produce por el llenado rápido que vibra la pared ventricular y eso es falla sistólica. La falla diastólica se ve con el cuarto ruido. Un cuarto ruido es falla en la diástole. ¿Por qué? Porque un cuarto ruido traduce esto, ¿no? Un corazón bien hipertrofiado. ¿Por qué se produce el cuarto ruido? Por una contracción auricular intensa. Contracción auricular intensa. O sea, el cuarto ruido es por contracción auricular intensa. Tercero, por llenado rápido. Tratamiento de la falla cardíaca. LARA2 se indica para falla sistólica. Lo que hemos visto, YECARA2, espironolactona, betobloques, para falla sistólica. Los SARTAN mejora el pronóstico, no solo los síntomas, porque hemos dicho que al igual que los YECAS, bajan la mortalidad. El beta-blog mixto que reduce mortalidad es CARBEDILOL. No es ATENOLOL, CARBEDILOL. La espironolactona se emplea en clase funcional 3, 4, cuando no hay respuesta, ¿no? Y la digoxina se indica cuando el paciente con falla cardíaca, ¿qué tiene además? Fibrilación auricular, claro. Falla cardíaca con fibrilación, damos digoxina para controlar la frecuencia cardíaca. Fibrilación ventricular, su descarga eléctrica, ¿no? Si es monofásico, 360 Joules, si es bifásico, 200 Joules, pero si no hay respuesta, amiodarona, o en su defecto, lidocaina también ya está probado. Amiodarona o lidocaina, cuando hay resistencia al tratamiento, eléctrico. ¿Con qué controlamos la frecuencia cardíaca en un paciente que tiene fibrilación auricular de respuesta ventricular alta? Entonces, en la fibrilación auricular, recuerden anticoagular, recuerden controlar, ¿no es cierto? Lo siguiente sería controlar la frecuencia cardíaca, controlar el ritmo, recuerden, y anticoagular. Ese es el tratamiento del FA, anticoagular, aplican su score de Chas-Bas, ¿no? Anticoagulamos cuando tiene prótesis valvular, cuando tiene valvulopatía reumática, o con su score de Chas-Bas, recuerden, tiene un punto si es varón, dos puntos si es mujer. En esos casos, anticoagulamos. ¿Y con qué controlamos la frecuencia cardíaca? Con beta-block, primer lugar. Segundo, calcio antagonistas. Tercero, digoxina cuando se asocia a falla cardíaca. Esos sirven para controlar la frecuencia, que es lo que te están preguntando. ¿Con qué controla la frecuencia en FA? A la cabeza beta-block. Alternativa, calcio antagonista. Y digoxina, ¿cuándo se asocia a FA? Cuando se asocia al FA a falla cardíaca. Ya está. O sea, de nocina no va a estar para el taquicardia paroxística, supraventricular, recuerda. ¿Qué tipo de agente etiológico es el más frecuente en miocarditis infecciosa en adultos? Igual, miocarditis, pericarditis, la causa más frecuente, virus. ¿Ya? Virus. No, bacterias no, en sepsis, ¿no? La causa más frecuente de sepsis es bacteriana, por gran positivos, luego gran negativo. ¿Cuáles son las válvulas que más se afectan en la fiebre reumática? La cabeza, la válvula mitral, una estenosis mitral, una insuficiencia mitral crónica, luego está la valvulopatía aórtica, ¿no? En segundo lugar. Pero la más frecuentemente afectada, la válvula mitral. Segundo, la válvula aórtica. Endocarditis, en el usuario de drogas por vía endovenosa, tenemos el estafilococo aureus, ¿no? Que va por vía hematógena, la válvula que más se afecta, el lado derecho, tricuspide. El S. Aureus, es la bacteria que más produce endocarditis en adictos a droga por vía parenteral. Y es la causa en general más frecuente de endocarditis aguda. El shock anafiláctico, ¿no? Hemos dicho la anafilaxia, la sepsis, la falla suprarrenal, la adison, el shock neurogénico, todos esos que producen shock distributivo, porque van a dar una vasodilatación generalizada y cae la resistencia vascular. No, falla de la bomba es infarto, arritmias, valvulopatías, hipovolémico es paciente politraumatizado, hemorragia, obstructivo, taponamiento cardíaco, neumotoras, atención, tromboembolismo pulmonar. Acabarón de 48 años, dolor de pecho, irradiado en la región, presión elevada, taquicardia, cambio en el S.T. Claro, entonces es un SICA, ¿verdad? Un cuadro isquémico coronario agudo. Y al inicio de un SICA, ¿a qué le damos? Nitroglicerina para calmar el dolor por vía sublingual, aspirina, dosis de ataque, 300 miligramos, su estatina, su beta block, su oxígeno se está desaturando, menos del 90%. Recuerden, este es el tratamiento inicial de todo paciente con síndrome isquémico coronario agudo. Por eso, para calmar el dolor, en cuadro isquémico agudo, damos nitroglicerina por vía sublingual. ¿Cuál de los siguientes hallazgos electrocardiográficos da la hipercalemia? Entonces, el primer la onda T, alta picuda. Luego la onda P, plana. Y luego se prolonga el correce, ancho. Ya está. Esos son los cambios más importantes cuando el potasio esté elevado. No, la onda U es de hipocalemia, potasio bajo, ensanchamiento del correce. Ya está. Entonces, onda T, alta picuda, P, plana, correce ancho, hipercalemia. Dolor precordial de cinco minutos que calma con el reposo. Ah, entonces es una gina estable. ¿Por qué? Porque calma, dura menos de 20 minutos. No te dice que es recurrente o su primer episodio, ¿no? Entonces, estable. Prismetal es en gente joven que consume cocaína por vasoespasmo. El tratamiento es calcio antagonista, recuerden. Pero es en gente joven que consume cocaína. La inestable es la otra, la que dura más de 20 minutos, no calma con el reposo. Infarto, para marcar infarto, troponinas positivas, o ST elevado, o onda Q, patológica. Ojo, para marcar infarto, enzimas, o EKGA, porque con la clínica solo podrías decir si es estable o inestable la angina. Estable si calma, dura menos de 20 minutos. Inestable si se prolonga, aumenta. La arteria que irriga la mayor parte del ápex es la descendente anterior, que irriga la cara anteroceptal, descendente anterior. Y es la más importante, ¿no? De la coronaria izquierda. Descendente posterior irriga la cara inferior o diafragmática y la circunfleja la cara lateral. ¿Ya? La cara lateral. Sustancia endógena que protege contra la insuficiencia cardíaca, ¿no? De todos estos, ¿quién es el cardioprotector? Los péptidos natriuréticos. Porque los péptidos natriuréticos, recuerden, son vasodilatadores, bajan la bulemia, bajan el tono simpático y sobre todo son antifibróticos. Pero el problema y el problema es que hay una enzima que los metaboliza que es la neprilicina. Por eso, en el tratamiento de la falla cardíaca, damos inhibidores de neprilicina y ese es el nuevo fármaco conocido con el nombre de sacovitril, que bloquea la neprilicina y aumenta la vida media del cardioprotector, que es el péptido natriurético cerebral. Estos son deleterios, pues, ¿no? Estos hay que bloquearlos, al contrario. La angiotensina, la norepinefrina son deleterios. Por eso, ¿cómo bloqueamos a la angiotensina? Con yeca, con ara 2. ¿Cómo bloqueamos a la epinefrina, la norepinefrina? Con beta bloqueadores. Porque estos sí producen daño del corazón. ¿Cuál es el fármaco que actúa sobre los receptores AT1 de la angiotensina 2? Los ara 2. Claro, tú tienes a la renina, esta convierte, ¿no es cierto?, el angiotensinógeno en la angiotensina 1. Luego, la angiotensina 1 se convierte en la angiotensina 2 por la eca, ¿no es cierto?, por la eca. Y la angiotensina 2 produce todos sus efectos deleterios a través de este receptor, el receptor AT1. Hace vasoconstricción, aumenta el tono simpático, es profibrótico, etcétera, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuáles son los blancos terapéuticos acá? Anhibidor de la renina, alisquiren, inhibidor directo de la renina, yecas, enalapril, captopril, lisinopril, y luego los receptores AT1, que son los ara 2, balsartán, candesartán, losartán, bloquean los receptores. Por eso acá te dicen bloquea los receptores, ah, balsartán. No, yeca bloquea la eca, como su nombre lo indica, no al receptor. Marque lo falso con respecto al dolor por pericarditis. Se produce por inflamación del pericardio parietal, eso es correcto. Mejora con el decúbito y en síncromante al sentarse, falso, eso es lo incorrecto, pues, porque es al revés, ¿no? Mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante y empeora con el decúbito. Puede dar un frote, claro, en la pericarditis seca, puede irradiarse y si es severo, si se tapó, si se acumula más de esos 150 mililitros de forma aguda o crónico, más de 2 litros, genera taponamiento cardíaco en la llamada pericarditis húmeda. ¿Cuál es la arteria que se obstruye con más frecuencia en el infarto agudo y miocardio? La arteria que más se obstruye en un infarto es la descendente anterior, pues, el infarto más frecuente es el de cara anterior, esa es la más frecuente. Segundo, la circunfleja, tercero, la descendente posterior. Ese es el, digamos, el orden de afectación, ¿no? Pues, el infarto más frecuente y más grave, dicho sea de paso, es el infarto de cara anterior. Miren acá, 70 años, viene con dolor en epigastrio de moderada intensidad, es diabética, es hipertensa, que tiene tratamiento irregular. Viene con presión, frecuencia, recibió ranitidina, pero no mejora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y muchos han marcado disección de aorta abdominal. Bueno, la disección de aorta te da un dolor severo, ¿no es cierto? No, acá te dicen moderada intensidad, no. Cuando es disección el dolor es severo, por eso le llaman lancinante, transfixiante y es un dolor migratorio, va migrando, ¿ya? Muy bien. Y va produciendo falla de órgano, dependiendo de los territorios que se comprometan. Acá lo que debimos marcar es infarto, ¿por qué? Porque me hablan de un paciente con factores de riesgo, siempre recuerden eso, miren, adulto mayor, diabético, hipertenso. Pero el dolor no es en el pecho, es en epigastrio, es que es un dolor irradiado. Recuerden que el dolor del infarto se puede irradiar al brazo izquierdo, a la mandíbula, al epigastrio o a la zona interescapular. Por eso es un dolor irradiado, eso tienen que tener en cuenta, ¿no? Y básicamente por el contexto clínico, diabético, hipertenso. ¿Con qué fármaco a los siguientes se disminuye el riesgo cardiovascular y el riesgo de cáncer con el ácido acetil salicílico? ¿Ya? La aspirina, recuerden, a dosis bajas es un antiagregante plaquetario porque baja los niveles de tromboxano a uno, de tromboxano a dos, perdón. Entonces, por eso tiene un efecto antiagregante plaquetario. ¿Ya? Luego tenemos acá, ¿no es cierto? que a dosis altas es antiinflamatorio y eso obviamente reduce el tamaño de los pólipos adenomatosos y por ahí por ese efecto, ¿no? Porque la antiinflamación induce apoptosis, reduce el tamaño de los pólipos adenomatosos. Por eso la aspirina, ¿no? Por eso para bajar el riesgo cardiovascular dosis bajas 81-100 miligramos por día pero para cáncer es más altas porque es efecto antiinflamatorio apoptótico. Criterio de Sokolov para hipertrofia ventrículo izquierdo. Bueno, el eje cardíaco debe estar hacia la izquierda, ¿no? Ondas R altas en B5, B6 más de 25 milímetros y al sumar y al sumar S más R nos debe dar más de 35. Ese es criterio de Sokolov. S mido en B1, B2, precordiales derechas, R25 o B6. O sea, la respuesta correcta es la E. S en B1, B2, R en B5, B6, más de 35. S en precordiales derechas y le sumo la onda R en precordiales izquierdas. Se confirma con un ecocardiograma. Confirmamos con ecocardiograma. Bien, 82 años, su neumonía, pero miren, PAFI bajo, lactato elevado, oliguria, alteración del sensorio. O sea, ¿de qué estamos hablando? Un foco infeccioso que empieza a producir falla de órgano, según los criterios de SOFA, falla renal, aumenta creatinina, falla hepática, aumento de bilirrubina, falla hematológica, caída de plaquetas, falla hemodinámica, hipotensión, falla neurológica, caída del Glasgow, falla pulmonar, caída del PAFI. Basta que haya dos para ya indicar falla de órgano. Acá te están diciendo oliguria, PAFI bajo, alteración del sensorio, ya más de dos. Estos son los que definen falla de órgano. Asociado a un foco infeccioso, eso es sepsis. Sepsis. Responde a líquidos, correcto, sepsis, porque en sepsis responde al cloruro de sodio, 30 mililitros por kilo de peso en las primeras tres horas. No, shock séptico es cuando no responde a fluidos y sí responde a vasopresores. Esa es la diferencia. Para marcar shock séptico te tiene que decir que no responde a fluidos y ya no hay el término sepsis grave. Ya no, es un término antiguo. Acá le dio un infarto, evoluciona con disnea, ortopnea y es tipo tenso, con edema, hue, pulmón. Cuando te dicen un edema, hue, pulmón y este paciente es tipo tenso o tiene índice cardíaco bajo, ese es un shock cardiogénico. Shock cardiogénico. O sea, si la presión hubiera estado normal, ahí hubiera sido edema, hue, pulmón. Si solo la presión hubiera estado normal. Pero como ya te dicen que es tipo tenso, el índice cardíaco está bajo, ese es shock cardiogénico. ¿Ya? El tromboembolismo pulmonar, el tromboembolismo pulmonar es otro diagnóstico diferencial pero que causa shock, ¿no es cierto? Obstructivo. Es otro tipo, shock obstructivo. Si me dicen infarto, el infarto es la principal causa de shock cardiogénico. Tromboembolismo pulmonar, pues dice disnea súbita con factores de riesgo, ¿no? ¿Cuál es la clínica de un tromboembolismo pulmonar? Disnea súbita, taquicardia, taquimia, pero un paciente que tiene factores de trombosis, obeso, gestante, consumo de anticonceptivos en las mujeres, reposo prolongado, cirugía ortopédica, etc. La mortalidad de infarto está relacionada por la ocurrencia eléctrica, ¿no? La fibrilación ventricular, por ejemplo. O sea, las arritmias son las principales causas de muerte precoz en un infarto. Por eso se dice que es extra hospitalaria. Se muere donde le dio el infarto, no llega al hospital. La falla cardíaca es la causa de muerte tardía o intrahospitalaria, o sea, mecánica, ¿no? La eléctrica lo mata donde está, la mecánica lo mata tardíamente. ¿A cuál de las siguientes estructuras se le denomina segundo marcapaso al nodo AB? Porque el primer es el nodo sinusal, el tercer marcapaso las fibras de Purkinje y el segundo es el nodo AB que se ubica en el famoso triángulo de Koch de la aurícula derecha, ¿no? Donde es válvula tricúspide, tebesio, válvula de tebesio y la banda o el tendón de todaro, ¿no? Tendón de todaro, tendón de todaro, tebesio y la válvula tricúspide, triángulo de Koch, contenido nodo aurículo ventricular. Joven que tiene palpitaciones, miren, regulares, currese normal, estrecho, miren, 180 su frecuencia. Al aplicar masaje al seno, carotidio disminuye. Es una taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Paciente joven que tiene palpitaciones de inicio y fin súbito, ¿ya? Lo primero, maniobra vagal. Es lo que más controla. Si no responde, adenosina. Si no responde. Sinusal no es súbita. No es súbita la taquicardia sinusal y para ventricular es currese ancho, más de 0,12 segundos con frecuencia cardíaca más de 100. Eso es taquicardia ventricular. Currese ancho. Acá te dice que esté estrecho. O sea, es lo normal, pues 0,08 a 0,12 estrecho. Es una arritmia supraventricular. Para marcar arritmias ventriculares el currese tiene que estar ancho. Hipertenso, tratamiento hipertensio. Entre los beta bloqueadores como antihipertensivo, ¿quiénes son cardio selectivos? MAVE, ¿no? Es la mnemotecnia de los cardio selectivos. Metoprolol, atenolol, visoprolol y esmolol. Son los cardio selectivos. Los demás no tienen selecciones. Beta 1, beta 2, pero estos son selectivos. El haz de que en vía accesoria es en el síndrome de preexcitación. Wall-Parkinson-White, síndrome de preexcitación por la vía accesoria. Wall-Parkinson-White, ¿correcto? Muy bien. Por eso te dicen onda delta más PR corto. Ese es Wall-Parkinson-White. PR menos de 0,12 segundos. Bloqueo AB, PR largo más de 0,20 segundos. Ya hemos dicho arritmia ventricular, corre ese ancho más de 0,12 segundos, más frecuencia más de 100. Y el TORSAN después, recuerden, su factor de riesgo es el CUTE largo. CUTE largo. En shock, ¿qué hacemos? Lo primero, cristaloide, fluidos, cloruro de sodio, 30 mililitros por kilo de peso en las primeras tres horas. Cobertura antibiótica de amplio espectro en la primera hora, hay que ampliar. Vasopresores, el de elección, la norepinefrina. No responde, corticoides, hidrocortisona. No responde, transfusión de paquete globular, sobre todo, si la hemoglobina es menos. D7. Muy bien, ¿cuál es el vasopresor en sepsis de elección? La norepinefrina. La norepinefrina es el de elección porque tiene más selectividad por los receptores alfa que los beta. O sea, estimula más a los vasos que al corazón. ¿Qué es el vasopresor? La norepinefrina